El escritor Fernando Sánchez Dragó ha muerto a los 86 años de edad de un infarto en su casa de Castilfrío de la Sierra, en Soria, según han confirmado fuentes cercanas al autor. Sánchez Dragó ha escrito numerosas novelas como El Dorado, Las Fuentes del Nilo o El Camino del Corazón, además del Premio Planeta La Prueba del Laberinto. Fue Premio Ondas con El Mundo por Montera y Premio Nacional de Fomento de la Lectura con Negro sobre Blanco. Además, dirigió el informativo nocturno de Telemadrid, Diario de la Noche, y actualmente dirigía y presentaba Las Noches Blancas, además de columnista, reportero y firma habitual de El Mundo. Su obra periodística está parcialmente recogida en los cuatro volúmenes de La Dragontea y El Lobo Feroz. En los últimos años se le ha conocido por su incursión en la política, cuando pidió el voto por el Partido Popular de José María Aznaz, protagonizando un giro ideológico en su pensamiento. En los últimos tiempos se ha posicionado al lado de Vox, asegurando que estaba de acuerdo con el 90% de su programa político.